¡Música! Pasan nueve minutos de la una del mediodía y ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana y nos acompaña Rubén Tamoleo para analizar lo que está dando de sí esta solemne apertura de la decimocuarta legislatura. Seguimos viéndola en directo. Ahora se está produciendo la salida de Meritxell Batet del Congreso de los Diputados. Rubén, hemos comentado el discurso del Rey en el que ha afirmado que España no puede ser de unos contra otros sino que debe ser de todos y para todos. También ha respondido el Rey a los secesionistas que esta mañana se ausentaban de esta solemne apertura. Decía que los diputados, ahí estamos viendo a los reyes precisamente, los diputados tienen unas obligaciones constitucionales lo cual es absolutamente cierto y sorprendente que haya que recordárselo. Y veíamos también, lo vamos a recordar, vamos a recordar esas declaraciones de los independentistas capitaneados por Rufián, por Gabriel Rufián de Esquerra Republicana en esas declaraciones en las que han afirmado que hay que romper con el Rey, que no es democrático y que es incluso franquista. Vamos a recordar lo que han dicho esta mañana. El Rey de España no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo. Cuando su papel para con nuestras naciones no ha sido otro que el de intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos, como quedó demostrado en el discurso autoritario pronunciado el 3 de octubre. Una democracia real solo será posible desde la ruptura, con la herencia, las bases y valores que representa el Rey y su figura. Me entendo descaradamente porque la sociedad catalana, vasca y gallega no rechazan en absoluto al Rey. Yo les recordaría que la sociedad gallega está gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta, de Feijóo, que no parece que sea de este grupichi. Sí, en Cataluña les quiero recordar que al menos el 52% de los habitantes no son independentistas y en el País Vasco la cosa está más o menos igual, pero no rechazan mayoritariamente al Rey esta sociedad. Sí, resulta casi gracioso ver a Gabriel Rufián, que así se tiene que llamar, hablar de vascos, que estaba con Bildu nada más y nada menos, y gallegos. No he visto a ningún representante, ni siquiera al Venegá, pero no sé si estarían en esto igual. Pero vamos, es que es un discurso permanente de intentar relacionar a la actual monarquía que tenemos en España, plenamente constitucional, con el franquismo además. Y bueno, pues es que en cualquier caso en Reino Unido tenemos monarquía y en otros países europeos y no tienen ya ninguna relación con una dictadura anterior. O sea, que la monarquía es plenamente democrática, es una monarquía parlamentaria y que ya por fin lo que tenemos que destacar es que se celebra esta sesión solemne, que en las legislaturas fallidas, como justo la anterior, no se pudo realizar, porque es una vez que se forma gobierno cuando se hace este acto, pues esa es otra cosa distinta y que es importante también. Entonces ya llevamos dos, teníamos esta legislatura anterior que no se había hecho y la anterior fallida tampoco, en la que no se hacía este acto de apertura solemne. Pues eso es casi lo que hay que celebrar y mucho más que estas circunstancias que lo que buscan. Estamos viendo, hoy también sería el caso, estamos viendo como Esquerra Republicana de Cataluña busca cualquier cosa para hacer un mítin. Entonces esto es otro mítin más de cara a su galería y de cara a que las CUP, las candidaturas de Unidad Popular, se los están comiendo por los pies y no pueden quedar los primeros, que es lo que ambicionan. Entonces esto de hoy es otro mítin del señor Rufián para ese lado más antisistema y más, si es que es el antitodo, que es lo que están defendiendo de forma continuada en este caso en Cataluña, pero lo quieren además como entrelazar al resto de España. Estos mensajes además hay que destacar porque, aunque ahora mismo tenemos toda una serie de medios y actores políticos que les intentan hacer casi simpáticos y muy agradables, recordemos que esta gente no quiere Cataluña, quiere Cataluña, Valencia, la Franja de Aragón, una parte de Francia y las Baleares, solo los de Cataluña. El País Vasco quiere Navarra, que sigue negociando por Navarra, una Franja de La Rioja y una parte de Francia también. Entonces son gente con la que hay que tener mucho cuidado y que sus ideas vienen del siglo XIX y que han sido el germen de los peores enfrentamientos en Europa. Desde luego. Y además, tú que hacías mención al Reino Unido, es que en Reino Unido ni los diputados más progresistas se atreverían a decir que hay que romper con la reina y que no les representa. Sí, y lo ha habido también en este caso, y de algunos países. Bueno, incluso, es que tenemos que ver, haciendo esa comparación precisamente, tenemos que ver como la dinámica de ruptura aquí es mucho mayor, porque los escoceses dicen que podrían seguir teniendo, o eso lo planteaban, que podrían seguir formando parte de la monarquía como la Commonwealth. O sea, Australia, su reina es la reina del Reino Unido. O el caso de Canadá. Pues sería, Escocia buscaba algo así, ¿no? Entonces no buscan de esa forma romper tanto como estos buscan romper con todo. O sea, buscan romper un nuevo sistema en el que atacan la monarquía y atacan otras cosas, pero igual que atacan la justicia, porque como la justicia no les ha ido bien, pues tampoco, también quieren su propia justicia. Entonces, esa es la circunstancia en la que se ve el germen antisistema que tienen y en las que se ve además cómo dominan todo. El problema está en que, aunque se inaugure oficiosamente la legislatura hoy, ya con este gobierno conformado, nos seguimos preguntando esto cuánto puede durar. Ese es el problema. La circunstancia también de las elecciones catalanas y luego las elecciones en España, pues a ver cuándo llegan o cuándo no llegan, porque hasta ahora hemos visto algunos golpes de efecto y que han venido desde el gobierno, pero no tenemos ni proyectos de ley ni proposiciones de ley y los presupuestos todavía se van a dilatar muchísimo. Entonces, es ahí donde vamos a poder comprobar si el gobierno tiene recorrido o no tiene recorrido. Porque es que a lo mejor estamos viendo, como ve, después de los primeros presupuestos fallidos, tenemos que ir a elecciones dentro de muy poco tiempo. Entonces, es aquí donde lo vamos a ver. Es una pena que hoy busquen darse esa notoriedad, pero busquen darse esa notoriedad porque están en campaña electoral para Cataluña y para País Vasco y también vamos a tener elecciones en Galicia. Y entonces, pues esos tres momentos electorales son los que están buscando ya. Y de alguna manera el propio gobierno también sigue en campaña electoral. Teníamos esas declaraciones del sábado de Pablo Iglesias, en las que volvió a llamar a los partidos constitucionalistas de extrema derecha y extrema extrema derecha. La parte socialista pidió que la gente en los barrios esté movilizada contra los votantes de estos partidos. Y luego, por otro lado, tenemos a la parte socialista del gobierno, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. La escuchábamos hablar en concreto del IVA, que no van a pagar desde Hacienda a las comunidades populares, pero también decía que eso, si hubiese podido producirse en 2019, si hubiesen apoyado los presupuestos, o sea, amenazando a la oposición con no pagarles las partidas que les debe, si no se aprueban sus presupuestos en 2020. Y por otro lado, reconocía también a Torra como presidente de la Generalidad de Cataluña. Decía que a día de hoy lo sigue siendo. Esto no es cierto. Torra no es presidente. Si lo es, es porque le deja al gobierno, no por otra cosa. Es porque le deja al gobierno. Es porque le deja al gobierno porque sigue sin publicar su cese o la vacante, simplemente declarar la vacante y llamar a una sesión constitutiva. Esa sería la cuestión. De todas formas, hay que destacar la importancia de actos como el de hoy, que, como decíamos antes, no se han podido celebrar de esta forma normal por las repeticiones electorales, pero son actos muy importantes, porque además acabamos de ver el Brexit efectivo este día 31 de enero. Y en ese contexto, España lo que tiene que aspirar es, en vez de llevar la contraria a Europa en posiciones como la de Venezuela, pues lo que tendría que aspirar ahora mismo España es a liderar algunas cuestiones europeas, precisamente todo nuestro liderazgo sobre Iberoamérica, sería fundamental. Y en otras cuestiones, entonces, actos como el de hoy, de ver un país fuerte, con unas instituciones sólidas, que está en la calle, que puede estar relacionado con todo su entorno, que tiene unas relaciones fuertes, que aspira a posiciones de liderazgo dentro de la Unión Europea y dentro de, con otros países, sobre todo su posición Iberoamericana, pues actos como el de hoy son muy importantes. Entonces, que tengamos a una parte que además es pequeña, es pequeña, recordemos en cualquier caso, que por ejemplo Gabriel Rufián tiene más escaños, pero tiene muchos menos votos que Ciudadanos. Entonces, bueno, pues estamos con lo mismo, claro, si le damos hoy también el micrófono, al señor de Teruel existe, pues nos va a pintar, pues claro, es verdad, tiene un diputado y ahora mismo tiene muchísima importancia, y nos va a pintar las cosas muy mal. Pero lo que hay que destacar hoy es eso, que estamos en un día que es muy importante para nuestro proceso institucional, para ver que tenemos instituciones sólidas y fuertes y que podamos competir especialmente dentro de la Unión Europea y además aspirar a posiciones de liderazgo. Entonces, hay otros que, por ejemplo, para competir en algunas cosas, pues como Amsterdam dice que ahora quiere competir con Londres por el espacio que ha dejado, ¿no? Pues ¿dónde está Madrid? Pues esa es la importancia, eso es lo que nos tenemos que plantear. Pues en días como hoy, dar una buena imagen hacia el exterior, lo que queda hacia el exterior, pues son imágenes como esta. Tenemos, pese a este discurso tan negativo que habíamos podido ver desde Gabriel Rufián, tenemos una institución como la monarquía, muy bien valorada por el conjunto de los españoles y que además está muy bien valorada en cuanto a sus relaciones internacionales en el conjunto internacional, muy bien valorada en muchos países y es una excelente carta de presentación como nuestro máximo representante diplomático para poder hacer mejores relaciones y para atraer, pues parte, tenemos muchas empresas en el exterior y pues para atraer beneficios a España y crecer en empleo, crecer en trabajo y crecer en muchas cosas que vienen bien. Entonces, que en días como hoy, lo que se interesa transmitir es una liturgia institucional para ver unas instituciones y una solidez de nuestros representantes, sean electos o no, desde luego, Felipe VI ahora mismo, no habrá sido electo, pero a mucha gente le gusta mucho más que Gabriel Rufián y en una gran mayoría de españoles también y tiene una carta de representación. Aquí además tenemos que ver en el caso de la monarquía, que es lo que ha dado estabilidad en tiempos de zozobra total, como esto está repitiendo elecciones, cada muy poco tiempo. Entonces, eso es una cosa que además no ha estado sucediendo, bueno, pues sí ha sucedido en Bélgica, pero yo creo que España no debe aspirar a homologarse a países como Bélgica, ¿no? Si no, donde hay mayor estabilidad, como en Reino Unido, como Francia, Italia, pues tampoco la hay tanta, pero ese otro país donde nos podemos mirar y nos hemos mirado para muchas cosas, Alemania, pues esos serían los países en los que nos tenemos que mirar y con los que tenemos que aspirar a competir. Entonces, precisamente en estos tiempos lo que ha dado estabilidad es que tengamos una monarquía que incluso en momentos donde el gobierno estaba casi desaparecido, pues tuvo que intervenir, y no hablo en este caso de Pedro Sánchez, sino de Mariano Rajoy, donde estaba desaparecido, pues intervino como árbitro y representante de unos poderes del Estado que le da la Constitución y eso es lo que hace, ¿no? Porque sin esta monarquía fuerte, pues al final, desde luego, desde luego a España le viene muy bien y debemos de estar vigilantes y defenderlo en momentos en los que, en cuanto ellos puedan lo contrario, van a decir que sobra y si la pudiera quitar, la quitarían, claro. Rubén, tú que eres sociólogo y además eres experto en el funcionamiento de nuestro sistema parlamentario, en los sistemas autonómicos, te referías a esta apertura de la legislatura como liturgia institucional. Atacar al rey precisamente hoy no es una cuestión elegida al azar, ¿no? No. Tiene un significado muy claro por parte de estos independentistas. Además, es que han insultado al rey muy gravemente. Llamar franquista al rey y antidemocrático es que es una cosa seria. Yo no sé si puede ser hasta un delito. Bueno, ellos están aforados, entonces se aprovechan de eso y esa es una de las circunstancias, pero sí que es cierto que había determinados días que se respetaban, que se respetaban. Hoy no era el espacio ni es nada, pero entonces estamos también con una parte de circo mediático que se alimentan desde determinados actores también y entonces eso lo propicia. Estos días sí que se respetaban, pero al final ese es el problema, ¿no? Que como nos van cada vez cambiando el límite y cada vez se permite más y se permite más y se permite más, pues eso es así, ¿no? Porque esos gestos de desprecio, o sea, las literalmente payasadas que le hemos visto a Pablo Iglesias a lo largo de estos años, de me voy a los Goya, lo más duchado, elegante y con su pajarita. Y a ver al rey, pues esos son gestos continuamente de desprecio, pero es que no son gestos de desprecio hacia una persona, sino que son gestos de desprecio hacia una parte de nuestro sistema constitucional y hacia una parte de todo nuestro sistema político que lo que hace es debilitarlo y al final pues dar una imagen en el extranjero muy negativa. A Pablo Iglesias cuando le están llamando, en muchos países de Latinoamérica, el chávez español no es precisamente un piropo, es que está en portadas, o sea, y le sacan pues con una de sus peores imágenes. Entonces eso lo que hace es que perjudica muy seriamente la imagen de España en un contexto en el que estamos compitiendo continuamente, competimos como Estado y compiten nuestras empresas grandes, pequeñas, medianas, compiten nuestras personas, la gente cuando va a pedir un puesto de trabajo en otro país, ya sea europeo, o sea americano, donde quieran ir, pues también eso perjudica a todo el mundo, porque da siempre una imagen mala. Entonces estos eran los días que se respetaban, pero al final como se han ido trascendiendo todas esas barreras y no pasaba nada, o una parte, especialmente el Partido Socialista, pues casi que le reía las gracias, pues ese es el problema. El recordar además que hoy, aunque estén en el Congreso, son las Cortes, son las Cortes las que están juntas, están los senadores, es una apertura de la legislatura completa, están en el Congreso, es el Pleno del Congreso y del Senado, está la Presidenta del Congreso y de las Cortes con la Presidenta del Senado, entonces lo que se abre es la legislatura también y eso forma parte de toda esa liturgia y entonces es lo que más habría que destacar, que además es un día bonito, un día institucional, un día de celebración, porque se ha conseguido formar el Gobierno, antes ya lo era de celebración, ahora aún más porque ya hemos visto lo que cuesta. Entonces eso es todo lo que tendría que destacar hoy, centrarnos en partes del discurso del Rey y ellos lo que están haciendo es romper para buscar otra vez un momento, hacer política pequeña y ver cosas que al final no llevan a ningún sitio y que no están, entonces esos son los problemas. El papel del Rey supongo que no es fácil en momentos como este, en los que por un lado se le ataca, se le insulta, se le tacha de poco democrático, luego además es que estos partidos independentistas no tienen en cuenta que el Rey no es poco democrático, es todo lo contrario, la monarquía, nuestro sistema, si ha sido votado, no por los españoles que no hayamos nacido en aquel momento, pero sí por una mayoría muy clara, entonces hacer afirmaciones así me parece muy peligroso esto por un lado y por otro ha pedido que no se utilicen las diferencias el Rey en su discurso, yo no sé si él se sentirá personalmente atacado, entiendo que sí, cuando hace alguna referencia clara a los deberes de los miembros del Congreso, que los tienen y cuando por otro lado pide concordia de alguna manera, es que es consciente del caldo de cultivo que se está creando. Sí, 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 pero bueno, si es que esto es todo lo mismo, incluso podemos, viendo las imágenes que estamos viendo ahora mismo... Estamos volviendo a ver la llegada del Rey y las Infantas, la Reina al Congreso, recibidos por Pedro Sánchez, al que ha deseado todos los éxitos, como no podía ser de otra manera, porque el papel del Rey es institucional, pero bueno, ese mensaje de que España no puede ser unos contra otros, a mí me parece claro, no sé si Pedro Sánchez se dará por aludido. Hoy la liturgia, bueno, Pedro Sánchez puede dar más por aludido menos, pero el mensaje yo no creo que no haya estado como siempre pactado con el Gobierno, pactado entre Zarzuela y Moncloa, o sea que eso es lo más probable. Entonces no creo que se haya sido el problema. Pero hablando de días litúrgicos, de días institucionales, pues a mí me gustaría comparar una de estas imágenes, por ejemplo, con el discurso de apertura de la Reina de Reino Unido, y ver cómo visten los diputados británicos y ver cómo visten aquí sus señorías en España. Es que se ha perdido todo y al final ese es el problema. No se trata de atacar personas, sino que se trata al final de degradar instituciones. Entonces, en este caso, la persona Felipe de Borbón y Borbón, con todo el respeto, es el de menos. Lo que se ataca de verdad es la institución. Tanto protocolo y tanto asesor. Y bueno, hoy el día, si hay una persona que sí que debería protagonizar, encarnizar lo que significa esto, es el rey. Y el resto, por ejemplo, es que deberían pasar en un papel de público de forma muy discreta. Eso cómo se hacía. Pues el protocolo clásico es que deberían vestir con los hombres y las mujeres también, con traje oscuro y demás, por ejemplo. Entonces, si vemos las imágenes, que es lo que yo quería ver, pues puede tener protagonismo, por ejemplo, la Infanta como sucesora, la primera en la línea dinástica de sucesión a la Corona, pues sí, le puedes dar ese destacar. Pero en este caso, que yo creo que se ve desde ahí a la señora ministro de Defensa, doña Margarita Roles, de Rojo, pues es del todo inapropiado. Es del todo inapropiado. Y muchas señorías también. Entonces, ya que tienen tantos asesores... Bueno, la propia presidenta, vaya azul clarito, con lo cual... Pero incluso llama menos ella la atención, es más discreta, que otras personas que van inadecuadamente para un acto como el de hoy, en el que ellos no son los protagonistas. Ellos no son los protagonistas. Entonces, deberían de ir en un segundo plano. Pero bueno, son cosas que se pierden. Yo he visto incluso recepciones que da el rey a la sociedad civil en Zarzuela. Y también te encuentras con, no solo... Es que debe ser que ha sembrado tendencia, Pablo Iglesias, pero pues gente que ellos... Si te recibe el rey, tú no eres el protagonista. El protagonista es la persona que te está recibiendo. Son cuestiones de protocolo, de sentido común y de educación, y en este caso de institucionalización básica. Entonces, pues estamos viendo como esto es la casa de los líos, o como... O peor. Claro, o peor, o como se pierde todo. Entonces, pues... Y luego muy llamativo el papel de los miembros de Podemos y Confluencias en el gobierno, sentados por primera vez en la bancada del Ejecutivo, ahí les estábamos viendo precisamente, Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, que han pasado de pedir en Twitter echar a los borbones a los tiburones, o a pedir guillotina para el jefe del Estado, a aplaudir de lo más entusiastas. Eso, por un lado, no todos los diputados de Podemos, la mayoría, no han aplaudido. O sea, se han mantenido en su papel antisistema de siempre, pero claro, el gobierno es el gobierno, ¿no? Llaman a enfrentarse a la oposición en las calles, pero luego no sé si el ministerio pesa demasiado y aplauden. No, es que es antisistema lo que les conviene. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que al final lo que mantienen es una especie de discurso vacío para poder mantener viva esa cuestión en la que no tienen el programa político del gobierno, pues es que es casi nulo. Es que hemos estado viendo estos días cómo mandaban, porque parecía que iba a quedar más bonito, mandar a la señora vicepresidenta, a la señora vicepresidenta cuarto del gobierno, Teresa Rivera, y, claro, le hacían preguntas sobre lo que le ha estado ocurriendo estos días, ¿no? Y decían, bueno, es que me gustaría que esas preguntas se las hicieran al ministro pertinente, ¿no? A la ministra pertinente. Pues, claro, pero es que la Secretaría de Estado de Comunicación la han mandado a ella, la han mandado a ella para esconderla. Y luego, con las polémicas de esta vicepresidencia, de temas energéticos y demás, pues hemos visto como Pablo Iglesias tiene un ministerio, es que cada día que pasa es un ministerio más florero, si cabe. Entonces, eso sí que es el problema, la falta de programa de gobierno y la falta de de un instituto de negociación clave. Entonces, lo que ocurre, claro, es en días como hoy, pues que al final, ¿cómo tienen que llamar la atención? Porque es que ni siquiera con la Agenda 2030 van a llegar, pueden llegar a ningún sitio, ¿no? Han cometido errores, uno de los errores que salía hoy en la prensa y me parece muy interesante que han tenido que cesar a la secretaria, a la secretaria de Estado, Noelia Vera, si no recuerdo mal el nombre, que es la secretaria de Estado, Irene Montero, la han tenido que cesar y volver a nombrar porque la habían dicho para la violencia de género y es contra la violencia de género. O sea, es que no escriben ni bien. La han tenido... Y eso sí que... Eso ha sido así, no lo sabía. Sí, y esto ha salido en el BOE, ¿no? Eso ha salido en el BOE. La han tenido que cesar. La han tenido que cesar y volver a nombrar porque la habían nombrado para la violencia de género y la han nombrado contra la violencia de género. O sea, es que es todo una falta de dirección y de propósito de forma continua. Entonces, tienes una secretaria de Estado que a los 15 días dice, bueno, pues es que el nombre no ha quedado bonito. Pues vamos a ponerle otro nombre, ¿no? Pues del flamante ministerio de la señora Irene Montero. Pues han tenido que cesar en 15 días a su secretaria de Estado y volverla a nombrar para decir que es contra la violencia de género. Porque eso de para la violencia de género pues parece ser que entre su gente les sembraba dudas o no quedaba suficientemente elegante, ¿no? Pues es que es todo lo mismo. O sea, es todo una cuestión de nombres, de intentar hacer pues una especie de obra de teatro y de intentar tener movilizada a su gente así, pero que es más un engaño es más un engaño que otra cosa, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, ¿no? Y Victoria Rosel, que está con ella y bueno, así, pues seguro que dentro de poco da otra... Sí, es la alta comisionada. La alta comisionada. Sí, la alta comisionada. Entonces, hasta... O la delegada del gobierno para la violencia de género. O sea, si se trata de ir creando... Ahora contra. Ahora contra. Claro, ahora es contra. Entonces, usan el BOE para eso. En vez de cesar a Quim Torra, que tenía que haber dicho simplemente, en virtud de la sentencia judicial. O sea, que cuando quieren saben cesar. Cuando quieren saben cesar y en este caso... Aquí un tema lo pueden haber cesado. En este caso vuelven a nombrar, ¿no? Pues este ha sido el caso, ¿no? De esta señora. Pues es muy llamativo, ¿no? Y entonces, si hablamos de los niveles de Secretaría de Estado y de su falta de rumbo, pues nos vamos también con esto del caso del 2030 y lo de la vicepresidencia cuarta, cómo chocan. Y luego, cómo entre el Ministerio de Ciencias y Universidades han creado un órgano de coordinación también. Eso parece una broma. Claro, claro. Entonces, es un reparto de cargas públicas, que ahí les molestaría mucho su nombre, pero es que son repartos de cargas públicas. Son cargas públicas. Y en este caso han creado este organismo de coordinación con representantes paritarios de ambos ministerios, dicen. Han incrementado los altos cargos en el gobierno un 40%, casi han doblado el gobierno. Claro, pues han doblado el gobierno y vemos cómo lo crea una Secretaría de Estado y podría seguir siendo una Secretaría de Estado. Lo han elevado al nivel del Ministerio, nombran nada más a Noelia Vera de esta forma para cesarla y volverla a nombrar. Y demás. Entonces, han creado ahí toda una estructura absolutamente ineficaz que nos sirve casi, pues desde luego, de una utilidad muy limitada y que luego para cada cosa que nombren pues van a tener que coordinarse, como es el caso del Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Universidades. Universidades se dedica a la formación de forma arreglada y demás, pero tiene toda una serie de otras funciones de investigación y de transferencia a la sociedad que es donde, evidentemente, Ciencia e Innovación es muy importante. Tener ese ministerio ya era tan pequeño de Ciencia e Innovación en universidades, con la educación por otro lado, ya era cuestionable, pues haberla dejado tan pequeño ya es cuestionable. Entonces, lo que estamos viendo hoy es cómo con toda esta nueva estructura absolutamente ineficaz, que necesitan órganos de coordinación que te nombran y te cesan a los 15 días, pues claro, tienen que aprovechar incluso los peores momentos, los momentos que se supone que se respetaban, para dar otra vez un mítin político. Entonces, ese es el problema y esa es la cuestión, que hoy tendría que ser un día en el que simplemente se analizase el discurso del rey, se viese la liturgia, además ha quedado un día bonito para ser también... Sí, ha hecho muy buen. Pues todo eso es de lo que tendríamos que estar hablando y de cómo intervienen los servicios de protocolo y en todo caso, lo más destacable tendría que ser como otra vez Pedro Sánchez, que ya lo ha hecho varias veces, e intenta ponerse donde no le corresponde. Ah, sí, lo ha vuelto a hacer hoy, es que no lo he visto. yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Entonces, pues esas son las cosas que deben quedar, ¿no? Pero al final, pues esa es la cuestión de cómo aprovechan cuando no deben para dar un mítin, como el que le hemos oído a Gabriel Rufián. Sí, sí, y cuando deben, el presidente no dice nada. Desde luego, hablabas de Podemos, mencionaba yo que han aplaudido los ministros, no así la mayoría de diputados, y hemos estado comentando antes con José Antonio Sánchez esas palabras de Pablo Iglesias, el fin de semana, ministro Florero, vicepresidente Florero, que decías tú, la semana pasada se ha publicado por parte de varios medios que los ministros de Podemos, exceptuando la de trabajo, no tienen agenda. Que Pablo Iglesias se dedica a pulmular por el ministerio incluso y a ir a buscar a sus niños a la guardería del Congreso con cinco guardaespaldas porque no tiene agenda, no tiene materialmente cosas que hacer, pero sin embargo, el fin de semana sí tiene actos con simpatizantes en un acto organizado por comisiones obreras para decir que la sociedad se tiene que movilizar contra la oposición en los barrios, que a mí personalmente es que pienso precedentes en Venezuela y demás por parte de los gobernantes pero en democracias consolidadas no se me ocurre que esto pase. Sí lo han hecho y ha ocurrido justamente la semana pasada en Madrid con una institución que creo, Manuela Carmena, que se llama Los Foros Locales a través de asociaciones y demás pues han intentado especialmente en algunos distritos o barrios más que otros sí que han intentado eso. Sobre lo de Pablo Iglesias sí que hay que destacar lo que ha pasado y la pelea interna que esta tampoco la han querido contar pero la pelea interna de estructura que ha habido. ¿Qué es lo que pasó? Que en cuanto tomaba posesión se adelantó más que nadie ya como vicepresidente a ir especialmente a determinados medios de comunicación mientras que Pedro Sánchez e incluso Carmen Calvo estaban sin dar entrevistas y nada. Entonces dentro del pacto y dentro de esta comisión de seguimiento que tiene establecido y demás han dicho que desde determinado momento y una vez que tomaba posesión Iván Redondo con todas sus nuevas competencias que tenían que canalizar todas las peticiones de entrevistas a todos los ministros a través de la Secretaría de Estado de Comunicación. Ah, sí. Entonces esa ha sido la forma de cortar las alas en determinada manera a Pablo Iglesias y toda la parte de Podemos porque habíamos visto a Pablo Iglesias habíamos visto a su pareja y ministro de Igualdad también y a su especialmente amiga que es el Partido de los Méritos ministra de Trabajo Yolanda Díaz pues se habían prodigado inmediata y muy rápidamente en los medios de comunicación. Entonces eso puso en defensa al Partido Socialista y entonces la instrucción que es lo que decía casi indiscretamente Teresa Rivera en Onda Cero si yo no recuerdo mal pues decía que es que a partir de ahora son los es la Secretaría de Estado de Comunicación la que tiene que autorizar las entrevistas autoriza y decide si va un ministro o si va otro dependiendo del momento de la circunstancia y demás. Entonces pues parece ser que la Secretaría de Estado de Comunicación ha dicho que Pablo Iglesias que Pablo Iglesias tiene que estar de momento pues a la espera de que dada su agenda o su problemática o las circunstancias políticas de lo que le llamen sea pertinente que él como vicepresidente de lo suyo vaya evidentemente la Secretaría de Estado de Comunicación va a tirar más por Teresa Rivera que por Pablo Iglesias entonces esa es una de las y es una de las tensiones que va a haber es una de las tensiones que va a haber y entonces esa es la decisión que han tomado entonces por eso Pablo Iglesias se ha quedado sin más agenda porque él lo que quería estar era sobre todo en medios y han como que delimitado que también que eso sí que es algo más tradicional que entre semana de lunes a viernes son actos de gobierno y que los fines de semana es cuando se pueden quedar para su actividad de partido entonces es por eso por lo que estos fines de semana claro lo que pasa es que él sigue siendo vicepresidente el fin de semana entonces si llama a movilizarse contra la oposición que es una cosa muy llamativa lo hace el vicepresidente lo hace Pablo Iglesias pero lo hace el número 2 el que se supone es el número 3 aunque a efectos prácticos no lo sea del ejecutivo claro pero esta es toda la distinción que quieren hacer que quieren hacer continuamente igual que con Ábalos que iba a ver a un amigo y que no era ministro entonces esa es la esa es la diferenciación que quieren hacer de forma de forma continuada entonces el problema está también cabe recordar que Pedro Sánchez ha sido el primer presidente en ser en este caso amonestado por la junta electoral por el uso partidista que dio la Moncloa en los días precisos de campaña electoral eso estaba eso sí que está regulado para que sean los días precisos de campaña electoral pero como decimos muchas veces pues estamos en una campaña permanente en el que al final el uso partidista es casi permanente que no parece que una multa de 500 euros a Pedro Sánchez le vaya a descalabrar el mes le vaya a descalabrar el mes o que vaya a sobre todo para lo que deberían ser estas sanciones para reprobar la conducta y que esa conducta no se vuelva a repetir entonces esta conducta pues veremos como se repite y si no es el día justo en campaña electoral pues será un día antes de X campaña electoral ahora cuando puedan intervenir en otras en otras campañas electorales o en el caso de Cataluña que diga que no se presenta a las elecciones y tres días antes de la votación en Cataluña pues él dé también una entrevista en la misma Moncloa esa es otra posibilidad entonces aquí no está tan delimitado como sí que ocurre en otros países la diferencia de cuando estás en el gobierno para no usar en actos de partido recursos sean estos cuales sean sea un avión sea tiempo sea una escenografía o sea tu tarjeta de visita del gobierno para actos estrictamente partidarios entonces esa es la diferencia y entonces pues Pablo Iglesias lo único que está haciendo es buscar ese equilibrio interno dentro del gobierno de coalición y en esa coalición lo que han delimitado de momento es eso que primero que el que manda es el secretario de Estado de Comunicación que se lo han dado casi todo de una u otra forma a Iván Redondo y es él el que lo va a decidir eso y quién va y quién no va y entonces una vez que va pues ya hemos visto como ahora la presencia en los medios esta última semana la han tenido más miembros del Partido Socialista que miembros de Podemos y entonces por eso Pablo Iglesias usaba el fin de semana para esto lo cierto es que como él tiene poca experiencia en estas cosas pues tiene un ministerio que objetivamente es pequeño vacío porque además de la vicepresidencia han creado el ministerio es el ministerio de Agenda 2030 pero que creo que comparte edificios con el de Sanidad una cosa rarísima pues sí le han colocado por ahí y ya está entonces con quien se reúne con quien no se reúne pues les está costando les está costando mucho hacerle una agenda y hacerle ver algo al final una vez que acabe todo este experimento será muy interesante ver cuántos proyectos de ley han salido de cada ministerio entonces vamos a ver pues en Igualdad o en este 2030 cuántos proyectos de ley han salido de cada ministerio de momento no tiene no tiene sí es que verdaderamente da la sensación de que él tuviera pensado centrar su agenda en asistir a medios de comunicación porque realmente todas aquellas luchas que podría empezar de cara a su votante que es cada vez menos pues serían el feminismo que se lo cede a Irene Montero está incomprensible porque su pareja trabajo que se lo cede a Yolanda Díaz consumo que parece ser que se va a oponer a las apuestas que no sé por qué es una guerra que tiene declarada Podemos y se lo da a Alberto Garzón que la verdad que es lo único eso y prohibir las hamburguesas que puede hacer entonces es que el que va a vender el que logros va a vender que la gente se pegue en las calles por declarar alertas antifascistas Ese es el problema ese es el problema que tiene y por eso quiso ser el más rápido que nadie acudiendo a todos esos medios de comunicación ahora no y efectivamente pues si vemos que además por transparencia y eso además se puede pedir por transparencia se puede pedir lo que no publique se puede pedir oiga usted que está haciendo pues esa es la cuestión además ha hecho una delegación también como de competencia se ha librado de muchas cosas porque por ejemplo los presidentes del gobierno autonómicos nacionales siguen siendo presidentes de su grupo parlamentario parece ser que él aunque sea vicepresidente ha dejado la presidencia del grupo parlamentario en manos de Jaume Asens o sea que cosas que si es más lógico porque son más institucionales que no llevan además asumidas una retribución sino que es una es una cuestión de organización interna y demás eso sí que sería lógico que lo mantuviera pues en este caso parece ser que también se lo ha quitado del medio entonces ¿a qué se dedica? ¿a qué se dedica? parece la canción ¿a qué dedica Pablo Uribe a su tiempo libre? nadie lo sabe nadie lo sabe ahora porque si le quitas los medios pues él se siente muy mal es lo único que ha hecho todos estos años al final estar en estos medios y hoy le quita el protagonismo Gabriel Rufián porque él está encorcentado ahí yo creo que el azul claro también que llevaba él lo habrá elegido a posta para que se le vea pero como decíamos antes es que hoy no hoy no toca no toca eso yo creo que nunca la hemos visto a lo mejor la ha estrenado a lo mejor la semana pasada puede ser ha estado en las rebajas si su amigo y colega Alberto Garzón le ha dado el permiso de consumo pertinente y estrenaba esta americana azul clarito pues para tener mayor visibilidad porque es al final para que cuando salga y salgan los totales y las fotos digan ah pues ahí estaba ahí estaba Pablo Iglesias que es al final lo único lo único que hace o sea que es que no no tiene no tiene otra forma de ver yo no se la recuerdo entonces yo sigo pensando que ha estado en las rebajas solo para el día de hoy contraponiéndose a protocolo al protocolo más básico y a la educación institucional bueno el protocolo lo desconoce no sé si alguna vez le han dado alguna noción si lo conoce lo conoce y lo rompe a propósito o sea él lo rompe a propósito lo rompe a propósito para crear la noticia o sea que que él sí que lo conoce entonces no se le también tenemos tenemos que tener cuidado a decir bueno es que no saben pobrecitos lo están aprendiendo no 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 estos saben estos saben y vienen vienen con una agenda o sea como dicen en muchos países de Latinoamérica hoy también se puede destacar Bolivia era su gran país yo creo que aquí hace unos años incluso tuvimos la foto que la pusimos de Íñigo Errejón inaugurando un mural en la facultad con Evo Morales en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología en Somos Aguas donde ellos estaban y estábamos ahí educándonos pues pues era su referencia ahora como a Evo Morales le han pillado que quería perpetuar en el poder que es de lo que se trataba de que se quedase Evo Morales ya para siempre y tenía esa limitación constitucional le han pillado estaba ahí que es lo que hay que recordar porque se están llamando golpista a una presidenta interina pues que le han pillado le han echado está fuera y demás ya Bolivia ha dejado de ser un referente un referente tremendo para todos ellos cuando Bolivia era lo más de lo más y le dedicaban hasta las tesis las tesis doctorales Pablo Iglesias ese señor Rejón y todos ellos la trabajaban sobre eso que claro aquí en España cualquiera que lo evaluaba no tenía ni idea de las cosas tan internas de eso e incluso pues en estos países ahora mismo en Sudamérica están publicando que este señor es el Chávez de España y lo están publicando pues con muy poco cariño porque es que ni en Brasil ni en Bolivia ni en Uruguay ni en Paraguay salvo en Argentina que se ha vuelto a ir a otro lado pero en Chile tampoco en ningún sitio en ningún sitio más que están creciendo que están yendo mejor pues lo tienen como como algo bueno lo tienen como modelo y eso pues además si hemos destacado esos cambios también por eso han degradado mientras que elevan igualdad han degradado la Secretaría de Estado a Dirección General para Asuntos Iberoamericanos pues ese es otro otro problema y no será un movimiento casual sino que estará muy pensada la estrategia estará muy pensada porque ahora mismo el contexto el contexto sociopolítico de allí pues no le beneficia no le beneficia porque lo que queda a su favor en Venezuela en los términos que todos estamos viendo que de forma tan triste está diciendo el presidente Rodríguez Zapatero que es que hay que sacarlo de nuestro debate nacional que cosa tan triste si solo dijera eso Rodríguez Zapatero es que ha dicho también que Delsi Rodríguez siempre ha luchado por los derechos humanos que es que también es una cosa que yo cada vez que escucho a Zapatero su príncipe pero como puede ser que no esté en la cárcel pues sacando allí miles de dólares que luego transformará en euros con la gente muriéndose de hambre con la gente muriéndose de hambre pues ese ese es el problema entonces ahora mismo y presume y presume no solo de ser el príncipe de Delsi de eso no sé si se presume pero de haber ido 38 veces pero además pensará que nos chupamos el dedo y que no sabemos a qué va Venezuela va a llevárselo es lo que tal y le queda les queda Venezuela ahora mismo y Argentina que tampoco no y México tampoco va bien pero México es norte y sí México ya es el norte pero también podría ser parte de la influencia de Iberoamérica pero bueno pues tampoco terminan de ver ahí ese punto ese punto de alianza entonces pues al final y lo que dicen allí y en México sí que hay México muy al contrario que en Venezuela pues hay una sociedad civil muy viva hay medios de comunicación que todavía son mucho más independientes que en el caso incluso con el caso argentino y entonces pues no les beneficia y lo que está diciendo incluso toda Sudamérica que es el Chávez de España y en allí es lo peor que te pueden llamar es lo peor que te pueden llamar y eso sale en medios de en medios de comunicación y demás entonces pues si es que en España no se está contando lo que está pasando en toda la zona pero es que verdaderamente en Podemos van a portada diaria por país con nuevas declaraciones hoy desvela o que hay diario como la fiscalía ha dicho que era de Rejón el que cobraba para Podemos o sea es que siguen investigando estos países ni mucho menos han dejado morir el tema como parece que aquí los medios sí no todos aquí estamos algunos que seguimos a diario mencionando y contando las novedades pero es que lo que tiene Podemos encima no es poca cosa como empiecen a ser llamados a declarar como cristalicen todas estas pruebas que dicen los gobiernos legítimos en Venezuela en Bolivia etcétera que tienen es que claro como son miembros del gobierno no sé si tendrán que ir pero pero desde luego parece que pruebas tienen en su contra obligados no van a estar pero bueno ese es el desprecio como decíamos antes era un país que era su referencia máxima intelectual Bolivia nada más y nada menos pues se les ha torcido se les ha torcido las cosas y no quieren no quieren colaborar parece ser que no lo van a hacer y va a costar mucho mucho saber cuánto dinero finalmente se han llevado a través de diferentes fundaciones como la fundación CEPS o como diferentes cosas que eran ellos entonces esas otras las cuestiones y otras las cuestiones que yo sí que me pregunto es como puede ser que al final dentro de toda esta cascada de nombramientos y de reparto de cargas públicas que hayan ido Juan Carlos Monedero haya preferido quedarse en el margen es extraño hombre porque está muy señalado pues es extraño por su problemita con Hacienda es extraño porque o un comisionado o de estos ahora que están creando o una nueva dirección general o otra nueva secretaría de Estado que han ido creciendo como setas entonces bueno aparte que están a tiempo porque todavía el viernes se estaba nombrando a algunos directores generales al de Bienestar Animal por ejemplo que es un señor rarísimo que dice que beber leche es robar a las vacas o algo así bueno pues todos ellos pues también también resulta extraño entonces pues al final ese es el problema que no se ve no se ve dónde está dónde está eso y cómo y cómo se puede cómo se puede avanzar porque al final lo destacable hubiera sido de un día de concordia de ir hacia adelante de mirar retos futuros y sobre todo de llamar algunos pactos nacionales que serían que serían fundamentales como un pacto en educación un pacto en economía es que lo del salario mínimo se tendrían que haber sentado también pues con el Partido Popular con Ciudadanos y con Vox y a lo mejor podía haber salido con un acuerdo de todo el mundo entonces es que en España se hicieron los pactos de la Moncola con los pactos económicos y se sentaron Fraga, Carrillo Felipe González y Adolfo Suárez y se hicieron pactos económicos porque en ese momento se veía además que la situación económica estaba muy mal y que eso y que había que hacer unos cambios y se pactaron entre todo el mundo o sea, fueron pactos de Estado pactos nacionales y bueno se supone que algún buen efecto tuvieron en ese momento entonces ahora pues no han hecho en eso y encima se revela se revela en los agricultores en el sur de España y ahí sí que carga la policía como no habíamos visto en mucho tiempo entonces pues ese es ese problema y dicen los sindicatos que es que eran la derecha carca y los señoritos que es que ya es un insulto a los agricultores que no se debería de consentir sí, habría que verles entonces lo que comen porque si no pueden comer carne ni leche y demás pues a ver de qué van ellos a alimentarse ese es uno de los problemas pero como tenemos en el gobierno una serie de personas que no tienen ni idea de economía decía Ione Belarra es que a ver si el problema es si cuesta no sé cómo era el tuit literal es que a ver si los productos cuestan en origen tres céntimos o no sé cuánto decían y en la tienda un euro y pico es que a ver qué pasa como diciendo es que porque no va la gente y lo compra en el campo pues hombre es que lanzar esos mensajes es un poco peligroso como si todo fuese tan sencillo todo es tan fácil como que tú vayas te vas a Valencia ahora compras a un agricultor unas naranjitas vuelves y te haces un zumo y eso te ha salido gratis es que el gobierno pretende solucionar así los problemas claro pero como ellos debieran saber mejor que nadie y es otra de las cosas que habría que haber hablado y que tendría que haber pactado con la oposición esto viene de Europa esto viene de Bruselas esto viene bueno de Europa hay que distinguir como decían en el Brexit Europa la Unión Europea pero esto viene de la Unión Europea de la normativa de la Unión Europea y la política agraria común pues con España precisamente nunca ha sido nunca ha sido muy buena entonces precisamente con toda esta normativa que viene de la Unión Europea lo que nos interesaba de verdad es tener a ministros fuertes que igualmente que nos respeten con días como hoy y que luego puedan ir a negociar con fuerza intereses que son solo intereses de España porque la naranja en Francia y en Alemania y especialmente en Dinamarca pues claro no crece como crece la nuestra si consiguen que crezca allí alguna entonces esos son los problemas y eso es lo que hay que negociar que en muchos casos esa política agraria común y en momentos en los que además hay que decirlo que es que la Unión Europea obligó a quitar hectáreas obligó de producción a reducir producción obligó a muchas cosas entonces eso ha tenido un impacto en España determinado y eso es lo que se debieran se debieran poner a examinar de forma lenta y ver los beneficios o sea que lo siento también por esta Secretaría de Estado que sea muy ocurrente pero ella que a lo mejor es más o menos entusiasta del proyecto europeo para unas cosas o para otras pues esto es normativa además normativa muy 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 difícil y muy muy intrincada que viene de la Unión Europea y que te fija cómo se tienen que hacer todos esos procedimientos cuando se puede y cuando no se puede hacer otros problemas que hemos estado viendo en estos días y que por eso es tan importante y que por eso también está en la sesión de hoy tener a un rey fuerte y mostrar instituciones fuertes porque Marruecos nos está comiendo el mar mientras estamos con todo esto que Marruecos nos está comiendo el mar y eso nos está eso nos está defendiendo sí sí además el gobierno es que no ha hecho nada ha mandado dos ministros en visita oficial a la de exteriores y a la defensa que no sé exactamente qué han hecho nada nada porque sigue tal cual ha votado la medida el parlamento marroquí claro entonces el tema de agricultura y de pesca pues son cosas que nos debieran preocupar muy mucho porque para España es mucho más importante que para países de media Europa y especialmente el norte de Europa tendríamos que defender los intereses lo tenemos que defender a escala europea y pues por mucho que diga la Secretaría de Estado esto no es tan sencillo además hay que pagar impuestos que eso es lo que ellos tanto están tanto están hablando en la parte de impuestos pues también habría que ver en estas transacciones cuánto hay por cada compra o no lo hay o si se puede eso dejar al mínimo o quitar o algo pues dependiendo de cómo esté la legislación europea pues eso es lo que sí que habría que hablar y la distribución y demás entonces además estamos en momentos en los que se está reconfigurando todo el campo y tener a nuestros máximos representantes hablando de estas frivolidades pues es que es muy lamentable porque estamos importando aguacate de Sudamérica por ejemplo y hay muchos cultivos que se los están transformando de naranjas a aguacates en España para intentar competir pues eso es lo que debiera ser eso es lo que debiera ser el debate oiga de cómo se cómo se mantienen estas hectáreas de cultivo de naranjas si hace falta otro cultivo otro nuevo cultivo cómo se transmite y qué es lo que pasa para que el agricultor reciba tan poco y luego en el mercado cueste X pues todo eso que ya es complicado importar exportar la normativa europea todo eso pues todo eso es lo que debieran estar hablando en vez de tener incluso al representante al representante de los sindicatos con esa frivolidad diciendo que es que son los terratenientes es que esta gente da mucha vergüenza da mucha vergüenza y casi otras cosas entonces es que no no se sabe cómo pueden cómo pueden estar siguiera diciendo diciendo de eso es un problema muy complicado que va a costar en cualquier caso se toman las medidas que se tomen muchísimos años en resolverse de ir un poquito a mejor siquiera y pues esa sería serían otras las áreas ¿quién conoce ahora mismo al ministro de agricultura? Luis Planas bueno se mantiene pero como debía ser el de Podemos del anterior gobierno porque tenía poquísima agenda también no salía jamás claro y entonces lo que debiera estar haciendo es presionar o sea ahora mismo España acaba de ganar yo creo que eran cinco eurodiputados por la salida de Reino Unido y estaban tomando posesión estos días una de las que parece ser que no toma posesión aunque ella que sí quisiera es Clara Ponsatí que es la nueva que entraba por Juntos por Cataluña pues esas ya que tenemos cinco nuevos eurodiputados pues también ¿para qué? pues podrían estar negociando esto o sea podrían estar negociando nuevas ayudas a nuestro campo en vez de decir que es que se lo van a quedar desde Vox Mazale Aguilar lo ha pedido estas compensaciones porque es que realmente el campo en España y en Estados Unidos ahora mismo solamente puede competir con subvenciones con los sueldos de miseria de Sudáfrica de Marruecos de... sí es que si no no pueden competir claro nuestros agricultores o hacer un debate serio es que no sería nada extraño que desde la Unión Europea pues se limitasen las importaciones de... por ejemplo de Sudamérica que llegan en barco en unas circunstancias muy difíciles porque tienen una larga travesía y las tienen que conservar de una determinada manera y con inspecciones y no sé qué pues una medida a lo mejor sería oiga nos parece muy disparatado y precisamente que usan el ecologismo para lo que quieren ¿les parece a ustedes ecológico y sostenible que lo que consumimos en España tenga que venir de Sudamérica? en vez de ayudar a nuestro campo que además lo está pasando mal pues eso sí que es un debate y eso es importante y eso es una de las cosas que tendrían que estar hablando oiga aranceles sí o no para todos los productos hortofrutícolas que vienen desde Sudamérica en barco y que se consumen aquí en España pues esa sería la cuestión por lo menos abordarlo desde luego por lo menos abordarlo en vez de insultar a aquellos que por lo menos están llamando la atención están protestando un poco y están llamando la atención para decir oiga que nosotros somos los grandes olvidados que nos están dando por todos los lados porque es cierto que nos están dando por todos los lados y ya está entonces tener además luego además lo que hace el PSOE VARA es insultar a los de Vox que fueron a apoyar a los agricultores como si los agricultores fuesen patrimonio suyo similar después de cómo los ha insultado en esa pérdida de dignidad que nos lleva demostrando todas esas últimas semanas pero precisamente si la Secretaría de Estado de Comunicación les está diciendo ahora este ministro va este no va y todo más pues les deberían decir oiga tengan ustedes cuidado si ya son secretarios de Estado con ciertas declaraciones con estas frivolidades y con insultar a la gente que es al final lo que están haciendo entonces que se establezcan otros criterios Iván Redondo meta mano y los ponga firmes a todos Rubén muchísimas gracias seguiremos la semana que viene con tu compañía y el análisis interesante que siempre haces hacemos una pausa pequeñísima y abordamos la recta final de la redacción hasta ahora no se nos vayan